Hola, Jorge. Hey, Esther. ¿Cuánto tiempo? Siéntate. Gracias. ¿Tu madre todavía no está? No, no le debe quedar mucho. Bueno, ¿y qué tal tu nueva casa? La casa. Necesito irme de aquí. Pero si acabas de llegar. Cada noche es lo mismo. ¿El qué? Mi madre volverá a casa Steve y yo, sí, pronto. Y me pregunta si quiero helado. Porque ella quiere. Voy a por el helado, se lo traigo y llora porque no soy Steve. Y al final yo me como el helado. Esto suena poco saludable. Sí, lo es. He engordado dos kilos y va todo al culo. No te preocupes por eso. Esta casa tiene un montón de escaleras. Puedes quemarlo. Ya. Pero desde que Steve se fue, que todos los dulces que compra mi madre me los acabo comiendo yo. Pues vas a tener que cambiar de hábitos porque ya sabes que a tu madre el dulce le vuelve loca. Ya. Debería hacer como Steve e irme a la aventura. Aprender a vivir solo y arreglármelas con lo que tenga. Porque aquí estoy muy mal acostumbrado. Pero es que no aguanto más. Están siempre pendientes de lo que haga Steve. Lleva dos días sin coger el teléfono a mi madre y ha llamado a la policía y todo. ¿Perdona? ¿Qué me estás contando? ¿No sabes nada de él? ¿No os ha llamado? Bueno, tu madre también es un poquito exagerada, ¿no? Pero, no sé, ¿tú crees que realmente le ha pasado algo? Exagerada es poco. Mi madre está desesperada. Se habla de ofrecer una recompensa y todo. Bueno. Que no creo sea innecesario. Yo creo que ya lo de la recompensa es meterse en un gran berenjenal. Sí, sí. Bueno, ahora se lo cuentas tú a ella. Pues sí, se lo voy a decir.